El estado montañoso es el hogar de una de las familias gitanas más famosas de Estados Unidos. Me llamo Naki, vivo en Virginia Occidental y soy una gitana. Me gusta ser gitana porque me encantan los brillos. A las gitanas les encantan los brillos. Si hay algo que brilla y les llama la atención, esa soy yo. Naki vive en casa con su tradicional mamá gitana, Nettie. La mayoría de las personas creen que las gitanas no trabajamos. Nuestro trabajo es a tiempo completo. Limpiamos, cocinamos y cuidamos siempre a nuestros queridos esposos e hijos. Y nos vemos así todo el día, mientras lo estamos haciendo. Eres toda una gitana, ¿lo sabías? Naciste gitana, eres toda una gitana. Soy muy cercana a mi madre, es mi mejor amiga. Te conozco más de lo que te conoces a ti misma. Ella es muy protectora y trato de ser la mejor para ella. La vida no es un juego si te la tomas en serio. Naki tiene una personalidad muy extrovertida. Ella es encantadora. Pero Naki no siempre fue la hija perfecta. Cuando tenía 14 años, se fugó de casa con su novio gitano, Pukki. No puedes estar enamorada. Tienes 14 años. Haré lo que sea para atraparte y te voy a encontrar. Mi hija se fugó con un muchacho de 17 años. Ella tiene 14. La tuvieron escondida por cuatro meses y sé que ha estado en este hotel. Nettie falló en llevar a Naki a casa. Tienen a mi hija. Explíqueme qué pasa. Tienen a mi hija. Los tortolitos se casaron y tuvieron un hijo. Con Pukki estábamos realmente enamorados. Pero no teníamos una buena relación y lo dejé. Después de tener a mi hijo, nos distanciamos por mucho tiempo. Nunca dejó su lado salvaje y no estaba listo para el matrimonio. Naki era demasiado joven cuando decidió casarse. Sí, pasé por un infierno para traer la casa. Pero pasó lo que tenía que pasar. Y Naki tuvo que aprender por sí misma la lección. Con Jonas estamos juntos hace dos meses. Estamos locamente enamorados. Nunca pensé que podría amar a alguien tan rápido. Una de las razones por la que amo a Jonas es porque no me controla como antes. Puedo hacer lo que quiero y vivir la vida de adulta que quiero vivir. ¿Por qué Dallas es mi dama de honor? Porque ella es mi hermana. Siempre ha estado a mi lado, en todo. Siempre me ha apoyado y la amo con mi vida. Oye, esta es tu primera relación de adulta. Si quieres casarte con él, yo estaré de tu lado. Será mejor que así sea porque eres mi dama de honor. Entonces quiero hacerte una despedida de soltera. ¿Qué te parece? ¿Hablas en serio? Será el estilo gitano. Ven aquí, da un abrazo. Ven aquí. Te quiero mucho. Esta será la despedida de soltera más increíble de todo el mundo. Esta será la mejor despedida de todo el mundo. Muy bien. Te ves bien. Nos estamos gitanizando. Si me dejas como de los años 80, te arrepentirás. Es el día de mi despedida de soltera. Me siento como la mierda. Me falta mucho para estar lista. Ven aquí. No quiero. Eso se ve horrible. No se ve bien así. Hoy es la despedida de soltera de Naki. Estoy realmente entusiasmada. Esta será la despedida de soltera más increíble de todo el mundo. Y por ningún motivo voy a permitir que Mel y Wani entren a la despedida de soltera esta noche. Vamos. Vámonos. ¡Vamos a la fiesta del año! ¡Al p*** estilo gitano! Muy bien. ¿Dónde es la fiesta? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo están todos? Que empiece la fiesta. ¿Por qué todos los p*** están parados luciendo como monjas? ¡Esta fiesta empezó! ¡Ey! ¡Oye! ¡Tienes que moverte! ¡Woo! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 Esta despedida de soltera está en acción. ¡Bien! ¡Bien! Pero en el otro lado de la ciudad buscan problemas. Annie se está preparando para arruinar la fiesta y confrontar a Dallas por su relación con su esposo Jay. Con Jay teníamos nuestros altibajos, pero la mayor parte del tiempo éramos perfectos. Todos nuestros problemas eran por Dallas. La estrecha relación de Meli con su prima Annie la llevaron a tomar partido por ella y no por el resto de su familia. ¿Lista para ir a la despedida? Supongo que ya estoy lista. Dallas le organizó una despedida de soltera a Naki y es el momento perfecto para que Annie vea a Dallas. Así que es hora de ir a la fiesta. ¡Vamos! ¡Estoy lista! Traseros arriba, saca pecho y camina como modelo. ¡Muy bien! ¡Ahora bailemos como Booker! ¡Vamos! La futura novia, Naki, estaba disfrutando su fiesta. ¡Baila muy bien! Estaba en mi fiesta. Me divertía. Me encanta bailar. La estaba pasando increíble. La dama de honor, Dallas, hizo muy feliz a su hermana. Las cosas estaban saliendo bien. Todos la pasaban muy bien en la despedida de soltera. Pero Dallas está en guerra con su prima Annie. Con Dallas hemos discutido todo el día y también se metió Jay como que de a poco le agarró el perro entre sus piernas. Que está a punto de llegar sin invitación. Lo único que puedo decirte es que estoy lista para bajarme y ver qué nos traerá esta noche. La estábamos pasando increíble. Todo iba muy bien. Y de la nada, se detuvo sorpresivamente un auto justo afuera. Justo ahí. Mira esas luces traseras. ¿Las ves? Vamos. ¡Dalas! ¡Dalas! No puede ser, llegó Annie. ¡Qué mierda! ¡Pelea de chicas, maldita! ¡No vayas sola! ¡Es peligroso! ¡Estoy corriendo! ¿Dónde vas? ¡Ya voy por ti! ¡No vayas sola! ¡Pónganlos seguros! ¡Vamos! Está bien. ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Te vas a quedar en el auto! ¡Voy a pelear! ¡No te vas a bajar! Si quieres puedes quedar en el auto, pero yo voy a pelear. ¡Vamos! ¡Te queremos aquí! ¡Vamos! ¡Te queremos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Annie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Annie! ¡Vamos! ¡No! ¡Muéstrame que tienes! ¡¿Qué pasa?! ¡Muéstrame que tienes! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡No, Jay! ¡Vámonos de aquí! ¡Oye! ¡Te dije! ¡Oye! ¡Sal de aquí! ¡Bájate del auto! ¿Crees que me gustas, p***? ¡Vamos, p***! ¡Vamos, m***! ¡Ven aquí, mía! ¡Te estoy diciendo que salgas! ¡Ven aquí! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Eres una p***! ¡Es una mierda! ¡Ven aquí! ¡Es una mierda! ¡Sal del auto! ¡Ven aquí, mía! ¡Sal! ¡Maldita sea! ¡Vete! ¡Vete! ¡Estás caer! ¡La seguista está aquí! ¡Sal de aquí! ¡Voy a salir! ¡Abre! ¡Abre la p***! ¡Voy a salir ahora! ¡Nos van a matar! ¡Abre! ¡No me digas! ¡Basta! ¡Abre! ¡Basta! ¡Quédate aquí! ¡Meli! ¡Abre esa puerta! ¡Abre esta puerta! ¡Que vayas a salir! ¡Vamos! ¡Meli, quédate en el auto! ¡Venga! ¡Te voy a golpear! ¡No te dejaré salir! ¡Déjame! ¡Pare! 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 ¡Atrájame a salir! ¡No te fallas! ¡Maldita! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Vamos! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Aaaas! ¡Eve! ¡Te voy a matar! ¡Dájame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No te haces! ¡Muchachos, sepárenlas! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya fue suficiente! ¡Suficiente! ¡Vamos, detente! Mike, sepáralas, sácala. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta ahora! ¡Mike! ¡Estás loca! Ya, tranquila. ¡Basta! ¡Cálmate! ¡Suéltame, por favor! No puedo creer que vinieron. ¡Vamos, p***! ¡Mierda! Sí, la pasé increíble pegándole a esas p***as. Annie, no juegues con un p***o fuego con gasolina. Porque te vas a quemar como mierda al estilo gitano, maldita. Golpea a Dallas, no te preocupes por eso. Me golpeó como si fueran 15 mujeres juntas. No te hicieron nada porque... Sí lo hicieron, mira a mi ojo, Meli. Oye, apaga eso ahora. ¿En serio? ¡Entren, entren! ¡Viene la policía! No puede ser. Golpear a alguien es una cosa. Pero ella casi mató a esa p***a. Y si no fuera por mí, ella estaría muerta. Esa mujer suplicaba por piedad. Me descontrolé. Cuando la vi, me volví loca. Pero ella se lo buscó. Sabía bien a lo que venía. Todos váyanse. Ahora. Esta fue una verdadera despedida de soltera gitana. Esta fue una verdadera despedida de soltera.